El día 24 de junio, lo que parecía ser el marco perfecto para un base buen familia, se tornó gris cuando un joven que venía de Bogotá a pasar su temporada de vacaciones terminó desaparecido al querer auxiliar a uno de los acompañantes que se estaba ahogando en el río Magdalena a orillas del puente. Familiares aseguran que no se sabe nada del joven de 18 años que trabajaba en una empresa de lavadoras en Bogotá y había llegado a Puerto Berrío en los últimos días. Además, señalaron que los organismos de socorro les dijeron que no pueden comenzar su búsqueda hasta pasadas 24 horas de su desaparición. La señora Fanny Pulgarín Meneses, madre del joven desaparecido, no se relató lo ocurrido. Ayer fue a tirar baño al lado del puente, más allá así, y por salvar a otro niño se ahogó. ¿A qué hora sucedió eso? Como de tres y media a cuatro de la tarde. ¿Están en la búsqueda del cuerpo en este momento? No, no. Digo que tenía que esperar 24 horas y no hemos sabido nada. ¿Cuál es el llamado que usted quiere hacer a la comunidad? Que por favor me colaboren, siempre con todos los pescadores, lo ven, que nos avisen. ¿Qué sucedió con el otro niño al que él se lanzó a rescatar? No, él se salvó porque hicieron cadenas y el hijo mío quedó de último y el pelado lo sacaron y él quedó de último y como que le dio como un infarto o algo porque el primo dice que él se le soltó y quedó haciéndolo, mirándolo así, pero no sabemos nada más. ¿Cuántos años tenía? Dieciocho años. Había venido de Bogotá a pasear acá a Berrío, donde quedó el paseo. ¿Qué hacía él en Bogotá? Trabajaba en una empresa de lavadoras. ¿Algún número de teléfono donde se puedan comunicar en caso tal de que encuentren el cuerpo de los jóvenes? Sí, señora, el 312-848-1046.